¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí al canal de Raton Gris Vamos a seguir donde lo dejamos Que es aquí donde creo que tiene que buscar comida Tiene... ¡ay! ¿Cuántos... cuántas opciones? Bueno Ok Tiene un arco Mujer contra el entorno Uno para cazar cuervos Pues es lógico, ¿no? Esto sirve para... Para ver este mapita Complementos 1 Reliquias 1 4% Reliquias, tesoros gps Tomas asaltadas, mapas del tesoro Cazafantasmas Y... ¿Cómo lo bajo? Ok Y... ¿Cómo lo bajo? Vamos... Debo buscar un arma Ok Puedo hacerlo Ah, tengo que hacerlo ya Ok, bueno Con su mano Y... ¿Y la oreja que la atravesó? ¿Qué? ¿No? 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 Las armas físicas sean excelentes? Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Tengo hambre Tengo hambre Debo buscar algo de comer Tengo que hacer 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 Tengo la oreja Tengo que hacer Aca atrás Tengo que hacer El soldado, ahí Alcá atrás Ok, muy bueno, pues vamos, eh, le aprovecho que los dos, de hecho creo que era esto uno, pero, no estoy seguro, eh, pues ya va mi loco, pero, estaba casi seguro. Por acá, aquí está. Supongo que aquí te mueres, o igual, sí. ¿Por qué se puede bajar? Ah, mejor. No, 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 no. No, 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 no. Un rato. Y por favor. Más leches, que bien. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? ¿Cuántos tengo? Quince. ¿Sí quince? Sí, sí quince. ¿Quién? No. Uy, eso está como así. Aquí no hay nada. Uy, eso se volvió. A la primera vista no hay nada, eh. Opa, maldita que sea. Para que sea es lo mismo, ¿no? Sí, para que sea es lo mismo. No hay nada. No hay nada. Más leches, aquí. No hay nada. No hay nada. ¿No? Pues bastante fácil ¿eh? No supongo que te voy a quemar con un cuervo, si me encierro. No lo sé. Vale, me falta el campanero. No supongo que te voy a quemar. No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Ok. ¿Puedo abrir? Exactamente. Ok. Sí. Ok. Pues bueno. Sí. Habilidades, gasta habilidades. El menú de habilidades. Para mejorar tus aptitudes, ¿no? Son tus habilidades. Sí. No intento ni mal observar bien el torno para ver animales. Alimentos difíciles de encontrar. Conseguir recompensas adicionales. Seguir cadáveres de animales. Usar ministros de comida. Presión de restos de mejor. Correccionista de huesos. Conseguir retos adicionales. Seguir cadáveres de animales. Ok. Ok. Oh mira. Este suena bien, eh. Saqué. O sea, no lo podemos ver. Tampoco. 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 Tranquila. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Ron. Y un cadáver. Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Enturance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruedas. Deja encendida la radio. Vale. Bueno. Me da preguntas cuánto puede durar la batería de un radio, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué miras? Nada. Uh. Uy, uy, uy. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Voy a ir a buscar a ver si hay cositas más probadas. ¿Qué hay que decir que nada, no? ¿Es que esto es una selva o...? ¡Sor! ¡Ah, no, no, no! Uh, no, no. Puede ser que lo conozco. Ok Ya, no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Veo el final del... Uy, no quiero ver nada ¿Dónde está ese cuarto? No Es que me llevo todo Muy bien No No, no, no 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 ¿Dónde esta? Cero que cero No se me asegura Bueno Igual le necesito matarlo Pero Es que esta cosa Se agarró la encena de la arma No está Se agarró la encena de la arma No está No está No está No está No está ¿Puedes ir a la nave? Efectivamente los atrapados fantasmas están arriba, no? No doy por hecho No puedo fijar Asorviste, mover, centrar No No, creo que es el mismo de los atrapados Es que lo debo dejar presionado Doe No, no, no No, no No, no No Aquí hay una subida, pero Dame un palo Pero no encontré como subir No, creo que lo encontré No 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 Así que puedo escuchar, bueno, voy a dejarle para después entonces, mientras voy saltando, epa, 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 a ver si vamos, a ver si no está la música. A lo mejor puedo ir por aquí, maldita sea. ¿Qué son estas marcas? Déjame quito esto que ya me está, ya. Ok. ¿Puedes decir que solo puedes hacer más? Ok. ¿Qué estoy haciendo? Es que no me voy a hacer, ¿sabes? ¿Qué vienes a hacer por aquí? No sé ni siquiera sabes dónde están. ¿Y eso se prende? ¿Esto qué es? Máscara tradicional, no de un demonio que representa a una mujer en fu... Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. ¿Tú cómo sabes? Bueno. ... ¿Tú crees que extra días de la Pantera? ¿Ahora? ¿Qué me pasa acá? Se volvió a matar el solo... Voy a ver el perro, ¿sabes? Quisiera el perro, ¿sabes? Mira, lo que falta que me ha estado dentro Un pico Ok Bueno Pues... Se puede equipar acá, no sé A ver Vamos a ver que el perro se lo da ahí arriba, ¿no? ¿Se puede dar? No sé 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 Voy a ver Voy, 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 voy Ya está Voy, ¿sí? Acá, estás a... No sé Aunque si no lo siento es por ocuparla siempre, ¿no? Creo que sí debilizo eso ¿No? No, no queda mal No, no queda mal Perfecto Ahora soy como un cavernico, ¿no? Con el fuego Puga Puga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eh... ¿Qué? Ah, ¿restos? Eh... Bueno No es lo mejor que el primer, pero... Ah, bien, sí Pues sí De la antorcha no quiere pagar Por lo que, en efecto, es infinita Bueno, vamos a ver uno de estos No hubiera alguna cosa Un poco decepcionante, ¿eh? Un poco de nada Un poco de nada Un poco de nada Un poco de nada No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está ¿Por qué todos los destinos tienen que ser tan... tan hostiles, sabes? Vamos, vamos, que... Yo solo estoy Hay que llevar su grupo Voy a ese momento Lo que nos va a seguir Se vuelvo a llevarlo Ha ha ¿Sam? ¡Estamos de camino! ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! ¡Gracias a Dios! ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la reina del sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectado. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los males. ¿Pero qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si esta aqui porque si ¿Pero hay que hacer esto? No se ¿Pero hay que hacer esto? Ah mira Ah un poco más resistente Bellísimo Que tengo que decir ¿Pero hay que hacer esto? No sé, es el mismo sombra ¿Que es esto? Voy a entrar Ok Ok ¿Para que entro? Espera Ok se me apago Emmm ¿Para dónde es el que se dispara? ¿Para dónde es el que se dispara? Ahora recuerdo si es que arda What? Ahí ¿Para dónde es el que se dispara? Ok ¿Para dónde es el que se dispara? ¿No? ¿Vale? ¿Qué? ¿Túas? ¿Qué? 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 Pueden semir Mira Acá quedan semir Más favoritos Ahora los puedo quitar No Descubre Vamos a ver qué sucede Ok. Ya lo estamos ahí. Ok. Por aquí. Ok. 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 Bueno. Vamos a hacerle como una rampa. No. No puedo separar lo de aquí. ¿Ves? ¿Ves? Pacho, no faltan cosas. Ok. Bueno. Unas de estas. Ok. Un triángulo. Eh. Ah, ese, ese, ese. Ok. Eh. No puedo ver que tienes que ir antes. No para todo, ¿no? ¿Qué diría? No sé si se ve. Mmm. No lo sé. Voy a ver tarde. No sé si se ve. No sé si se ve. No sé si se ve. Debe de haber una manera de subir. Con una filter. Que creo que... Me caigo aquí. No sé si se ve. Hmm. Eh. Yeah! That is... Ah, it is safe. Muito bien. Buah, ya, 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 ya... No te flipas. Ehm... ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Ah, pues con el muerto. Claro. A ver si está ayudando. ¿Ahora qué? Bueno, ¿pero más? Ah, esto que p*** no lo conseguí hacer. Ah, esa tela parece inflamable. Pues sí, pero... Nada, no sé qué la tiene desde un ángulo muy extraño. ¿Seguido? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Casi es un muero que me va a cerrar tuyo, pero... Uy... ¿Qué estoy diciendo? Este... Un muerto. Todo y nada se lleva uno. ¿Dónde va a saltar? Listillo. Un muerto. No, te lo digo. Un muerto. Bueno. Se me falta ahí atrás, ¿no? No se sabe cómo queda el grupo. ¿Qué es esto? A ver si voy a ir un poco más viento, no pasa nada. Hay que hacer haches aquí no hay nada. No sé. Ok. Ya fui a perder tiempo de la manera más increíble. Que trasvellearon. Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. Ok. Ah bueno, vamos a ver. No hay más flechas. Una caja de estas. Otra caja, otra caja. Aquí arriba. No hay nada, no. ¿Veis tú? ¿Cuál es la cantidad de ellos? Lo siento. ¿Otro santuario? ¿A quién rinden culto? No hay nada. No hay nada. ¿Qué es el cuadro de aquí? No. ¿Puedo subir para acá? No. ¿Qué pasa? No. No. No lo sé. 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 No. No lo sé. No lo sé. Tiene la etiqueta con el precio. Parece una réplica barata. Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. No tiene nada especial. 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 Voy a irlo No sé ni cómo iría aquí, pero Muy bien No se preocupa de que andan Vamos a buscar las luces Quiero encampar Vamos a ver Vamos a ver si fuera de cazadora . 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 Esperamos la fuente . 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 Esas manéficas las bolsillas Los bolsillos No sé, no Tu que dices Justo, un poquito más Y hay otro Que chingo Tampoco puedo abrir Bueno 15, 5 más No me dan rico, pero Pobre Bueno Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Puedo mejorar el pico ahora No hay 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 Al tremendous Bueno Hay Tienes que utilizar Voy a utilizar armas y herramientas Una de equipo Ya, nada más Una de equipo Un turno, no lo sé Dos minutos Bueno, a ver ¿Qué es esto? Mejor es ¿Qué es el siguiente tiro? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Usted Pantan ¡Vamos! ¡Vamos! Se ve igual Vamos allá Que rillera Vale, se vea muy bien Voy a cambiarlo por... ¿Vale a salir el blanco seguro? Yo no de nada Eh, me gustaba más hacerlo por defecto Y me gustaba que no me gustaba más Y me gustaba que no se me gustaba nada Pues... Vamos a ver con el blanco Sí Más rostica Ahora sí que sí 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 Bueno, no hay duda, Gimiko tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Sí, claro. Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. ¡Dé atrás! No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Iremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! No. Yo me ocupo. No. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! Ve con ellos, Lara. Va todo lo que te digan. ¡Dáyme un pistolet! ¡Y di! ¡Pasla! ¡Pasla! ¡Déjame quiénes sois! ¡Qué quieres hacer con nosotros! ¡Tijo! ¡Nara! ¡Nacrú vas bucate, machi! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡Tijo! ¡Ya сказал! ¡A ty ведь хорошенькая, ¿da? ¡Napоминаешь mojito! ¡No, Lara! ¡No, Lara! ¡Sara! 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 ¡No! ¡Sara! 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 Ok, 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 ok. ¡No hagas ruido! ¡Sí, ya voy! Bueno, pues yo creo que por aquí. Por aquí lo dejamos. Así que hasta la próxima.